Así caza el zorro rojo a ratones que caminan por túneles a un metro bajo la nieve. Pero ¿cómo logra localizarlos? Hay dos claves en esto. La primera es la más difícil de creer pero es espectacular. Los científicos creen que el zorro usa el campo magnético de la Tierra para calcular su trayectoria hacia el ratón. Esta conclusión la sacaron después de estudiarlo por un tiempo, dándose cuenta que la mayoría de veces que lograba agarrar a su presa, el zorro estaba en dirección al polo norte de la Tierra. La segunda clave son sus oídos, que son capaces de captar el mínimo sonido, entonces aproveche el silencio del entorno para poder localizar los pasitos de su presa bajo la nieve.